¡Pare lo que yo he contido! ¡Hay que tocar la descarga! ¡Y cómo no! ¡Sí, se va a tocar! ¡Y cómo no! ¡La descarga y esto va a ser tremendo! ¡Vamos a estar para adelante, cabrero! ¡Vamos de película! ¡Que la descarga! ¡Compare! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Cae, cae! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! ¡Cae, cae! ¡Llama a la que ya cae! Ella cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!